Ñañaras. Ñañaras. Hola Ñañers, bienvenidos a un episodio más de Ñañaras Podcast, donde vamos a estar hablando sobre algunos casos macabros, espeluznantes y mucho crimen real, mucho leyenda, cosas paranormales. Yo soy Paola y Gerudito está en el otro micrófono. Estoy en el otro micrófono. Ahí está. Me gusta hablarles susurrando. Oye, siento que mi audio está muy fuerte, ¿no? ¿Tu audio está fuerte? No, está bien, está bien. Confiamos que está bien. Hablando de susurrar, he tenido diarrea las últimas 18 horas. ¿Podemos hablar de eso? Si vieron el episodio anterior, escucharon el episodio anterior. Ya estaba empezando tu problema. Sí, empezaba y continuó. Pero es que el señor se quiso comer una crepa con camarón y con langosta. O sea, langosta se antoja. Pero estaba gorda. Estaba una crepa muy llena. A mí me gusta. Gorda. Y estaba como con salsa encima además. Ay, salsa holandesa. Estaba bien buena, la verdad. Se veía buena. Y perlitas de trufa. Muy atascado. Muy finolis. Bienvenidos a Ñañeras. Bienvenidos a este programa donde hablamos de poposes. Pero más que poposes. No, no es cierto. Hablamos de poposes humanas. Sí, de gente mala. Gente mala que hace cosas horribles en vida y luego en la muerte siguen ahí espantando. Así es. Algunos fantasmas son buenos, pero hay otros que nada más vienen a molestar y quieren como jalarte las patas. 100%. 100%. Hablando de emergencias médicas, quiero que nos platiques una buena historia que tienes para nosotros. Ay, no. Sí. Le estaba contando a Jero el otro día. A mí siempre me pasa de todo, amigos. O sea, siempre tengo alguna historia de que digo por qué se me ocurrió a mí. O sea, como que creo que es porque exagero a veces. O sea, como que reacciono como que me da paranoia. No sé. ¿No? Es mi ansiedad, básicamente. Sí, ansiedad. Bueno, les voy a... No les voy a hacer el cuento largo. Fíjense que me estaba dando un ataque de ansiedad una tarde noche porque tenía muchas cosas que hacer de trabajo y así, de mis audiciones. Y de pronto, o sea, si usted está escuchando esto y ha tenido un ataque de ansiedad, tienes de que si las palpitaciones, que si sientes como presión en el pecho, no puedes respirar bien, cosas así, ¿no? Y lo estaba sintiendo. Ya me había pasado alguna vez, pero no tan fuerte. Entonces dije, ah, esto está raro. De que de pronto como que te da un brinco el corazón. Como que sientes que te salta, ¿no? Sí. Como que te lo aplastan así que, uy, ¿qué es esto? Y, pues, o sea, me siguió pasando, pero me fui a dormir y dije, ah, todo tranqui, se me va a pasar porque ya estoy descansando. No, a las tres de la mañana me despierta mi corazón que dice como de, algo nos está pasando. Y yo dije, me está dando un ataque cardíaco. Voy a morir. O sea, que tu mentalidad fue a... Yo vi la muerte. O sea, sí soy paranoica de que me meto a ver los síntomas y me creo doctora. Ajá, UMD. Luego sí llego con el doctor y le digo como de, oye, creo que tengo esto. Creo que... Nunca hagas eso. Síncope cardíaco o algo así. No, o sea, como que invento cualquier cosa de que leí esto en internet y es como de, no, no tienes eso. Síndrome de Steinshofen. Sí. Ajá. Y pues no, o sea, me empezó a dar como más síntomas de que me dio náuseas, que me dio sudoración, que sí. O sea, yo sentía que me estaba desmayando y se me hizo muy raro de que, oye, yo ya estaba dormida. No me tendría que estar pasando esto si ya estaba tranquila. Y pues seguí leyendo síntomas en internet y además decía que sí te dolía un poquito como el cuello y no sé qué. Y sí me estaba doliendo. Sí. Todo coincidía, la verdad. Cien por ciento. Tampoco exageré, o sea, sí estaba grave mi síntoma. Pero entonces me espanté, me espanté mucho y dije voy a pedir una ambulancia. Porque dije qué tal que no la logro, no logro llegar. O sea, porque en lo que llego y si me van a tardar en atender cuatro horas, pues me voy a morir. Y me espanté mucho y entonces hablé a una ambulancia y, o sea, resulta que aquí en Canadá si pides una ambulancia, pues, o sea, el equipo de rescate se lo toma muy en serio. Porque puede que a lo mejor alguien esté atrapado en el sótano y lo tienen que sacar y tirar puertas y así. Y entonces llegaron dos ambulancias y un camión de bomberos a las cuatro de la mañana, amigos. Y entonces empiezan a entrar como diez bomberos y así. Y todos como de dónde está la emergencia. Y yo así tirada en mi sofá. Porque además me dijeron los de 911 que fue de recuéstate, ponte cómoda, deja la puerta abierta, nosotros vamos a entrar. Y yo ahí yaciendo. Yo estaba yaciendo literal. Yaciendo y esperando. Pero además me cambié. Ah, claro, para recibirlo en bata. Pues sí, o sea, es que además hacía calor. Yo estaba en bata. En general tenía como un camisoncito. Y dije, no, o sea, tampoco estoy. Estoy muriendo, pero no tanto. No así. El estilo anteto. Ajá, entonces te pusiste unos pants. Me puse unos leggings, una blusita. Y llegué y estaba yaciendo yo. Y de pronto llegaron así, bomberos y bomberos. No mames. Un electrocardiograma portátil. Y yo, ay no, Dios mío. Y me dio más ansiedad y me dolió más el corazón. Y dije, no, ¿es mí me estoy muriendo o qué? Y ya me hicieron 80 mil preguntas. Me hicieron como ahí rápido como un análisis. Y fue de, pues, tu corazón está bien. Hasta que me preguntó como el, siento que era el paramédico mayor. Así como el experto de. Don paramédico. De cardíacos, ajá. Y fue como de, ¿y por qué consideraste que era una emergencia ahorita? Y no a las nueve cuando lo empezaste a sentir. Y yo, no, pues, porque lo sentí más y me despertó el dolor y así. Y yo, y pues, me metí a internet y él, oh, oh. Te pendejeó. Ajá. Te pendejeó. Y me dijo, oh, oh. Ajá. Pues, no, no te preocupes. Tu análisis está bien. Nada más, pues, sí, hay que llevarte al hospital para hacerte más pruebas. Ajá. Pero, no te preocupes. Y ya, como que todos empezaron a salirse lentamente. Como de, ok, hay emergencia. Sí, eran 10, fácil. Sí, habían 10 hombres. Alrededor de ti. 10 hombres así en mi sala. O sea, si no hubiera pensado, se murió. Sí. O sea, 10 personas, 2 ambulancias, un carro de bomberos, dijiste. Ajá, o sea, un camión de bomberos y dos ambulancias llegaron para mí. Y ya luego me fui al hospital, esperé 4 horas y ya me dijeron, tienes ansiedad. Básicamente, fue un ataque de ansiedad y pues aprende a manejarlo, amiga, y sale a caminar y así. Y tú, perdón, la estoy tiquita. Me dio ansiedad. Perdón, es que no sé si es un ataque o si es ansiedad. Disculpen, soy nueva en esto. Ay, me encantó que movilizaste a toda una ciudad canadiense por tu ataque de ansiedad. Fue horrible, sí. La pasé muy mal. 10, 10 es tu historia. Creo que es como mi peor oso. Cuando te dicen cuál es tu peor oso. Ese. No había sentido tanta vergüenza desde hace mucho. Y le pedí perdón al paramédico, ya que íbamos, iba con él sentada en la ambulancia. Obviamente ya no me acostaron porque dijeron, esta nada más tiene ansiedad. Y entonces yo iba ahí. Falta de atención tiene. Sentada al lado de él, en la parte de atrás de la ambulancia. Y yo, ay, lo siento mucho. Me da mucha vergüenza. O sea, es que no sé qué tengo y me sentí muy mal. Y yo, no, 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 no te preocupes. Preferimos que nos hablen y no sea emergencia a que no nos hablen y sí fuera, ¿no? Y yo, está bien. Pero, ay, qué oso. No manches. Qué oso. Me encantó tu emergencia, no emergencia. Pues mira, dicen que mejor prevenir que lamentar. Más vale prevenims. Sí. Y yo prevení. Guau, qué belleza. Previsora. Previsora. Qué belleza de historia. Me encantó que movilizaste a tantas personas. Me encantó que... O sea, es que además, con un ataque de ansiedad, yo supongo que cuando... O sea, ya llegó un punto después de que ya había pasado el tiempo, ya estabas como cuidada y así. Y que obviamente, el hecho de tener tantas personas, pues también te relajó, ¿sabes? De que, güey, ya no me va a pasar nada. No, me estaba estresando más. Que era como de, ¿por qué están tantas personas acá? Pero no fue como... O sea, ¿no se te bajó tu ataque de ansiedad con eso? Pues no. O sea, se bajó ya que me dijo como, no, no tienes nada y así, pero vamos al hospital. A ella todavía le pregunté, como de, ¿pero necesito ir ahorita o puedo ir al rato? Más al rato. Y él, pues, ¿tienes algo más que hacer ahorita? Y yo, no, la verdad no. Me encanta. Me encanta que tú, o sea, que no nada más movilices. Pues es que dije, ok, si ya me dijo que no tengo nada grave, pues me puedo regresar a dormir, ¿no? Pues sí, es que eso sería como que yo creo lo mexa. O sea, que, ah, bueno, no tengo nada, súper gracias, ya vamos. Bueno, mira, de todas maneras te cobran, entonces, pues, pues sí. O sea, no es ya gratis, no es ya gratis. O sea, yo tuve mi momento ambulantico. Y además seguro es carísimo, ¿no? O no tanto. Sí, sí es carísimo. Sí, me imagino, o sea, que... O sea, podría ser mucho más caro, pero sí, es un gasto que no era necesario. Un gasto innecesario. No. Incontemplado. Muy bien. Bendiciones por tu historia médica. Sí. Pues bueno, ¿qué? Tú, a lo mejor tú puedes decir, ah, yo gasto en, ¿no? O sea, soy comprador compulsivo. Pues yo soy ambulancia compulsiva. Me encanta. ¿Cómo ven? Me encanta. Mira, si vas a gastar en algo que sea en salud. Eso. ¿No? Eso es lo que yo pensé. Me encanta todo. Pues bueno, vamos a platicarles casos el día de hoy. Tenemos un par de recomendaciones antes de comenzar, pero anuncios parroquiales. Lo voy a hacer rápido porque seguramente ya escucharon los otros episodios, entonces ya saben lo que va a pasar ahorita. Básicamente, muchas cosas que les tengo que decir. La primera es que se suscriban a nuestro Patreon, patreon.com diagonal nanaraspodcast, donde van a encontrar casos especiales, expedientes, secretos, ñ, donde hemos contado otras cosillas y de repente estamos subiendo nuevas cosas y que pueda haber sorpresillas en lo que queda de este año. Así que pongan atención por allá. Y luego que se metan a nuestras redes sociales y nos sigan, arroba nanaraspodcast en cualquiera de los lugares que conozcan como plataforma social, arroba paodlcastillo, arroba gerudito. Y que tenemos ropa merch en chunchos.mx, como la playera que yo porto el día de hoy, que dicen Yañeras Podcast, es en color morado y está muy mona. Compren la sudadera, yo siempre recomiendo que compren la sudadera, pero también hay tazas, las tazas mágicas están increíbles. Esto es todo lo que tenemos que decir de anuncios parroquiales, ¿no? Me parece que sí. Estoy pensando que nunca le conté a mi mamá lo de la ambulancia porque dije, se va a preocupar. Entonces, si estás viendo esto, mamá, no te preocupes. Estamos bien. ¿Estuvo todo bien? Estamos todo ché. Vámonos con recomendaciones de esta semana. Recomendando Long Legs. Long Legs. Coleccionista de almas. El coleccionista de almas. Película de Oswood Perkins, ¿se llama? Sí, Oswood Perkins. Hijo de, el que salió de Norman Bates en la película de Psicosis de Alfred Hitchcock. De hecho, este hombre, Oswood Perkins, salió, tiene un pequeño cameo en, creo que, Psicosis 2. Ajá. Entonces, él creció con el terror. Para él, el terror siempre ha estado ahí, pero dice que no le gusta el terror. Dice que él no hay películas de terror, que se le hacen muy tontas. Y entonces, siento que se llega a notar en esta película que no consume el género. Chino. Porque, ay, yo siento que tuvo una campaña de marketing muy, ay, muy escandalosa, ¿no? De la más terrorífica de la vida. O sea, sí me gustó, pero no, ay, a ti no te gustó. Eso, estoy feliz. O sea, es mi suspiro es de que, pensé que ibas a decir, de que gran película 2024 no sería lo mismo sin Long Legs. Es que, no sé si es eso, que a mí como que cuando me hypean mucho una película y digo, ah, sí va a estar muy terrorífica. Y el tráiler sí daba mucho miedo. Y ya que la vi, dije, ay, me da risa, la verdad. O sea, como que siento que es más una comedia de horror. Ajá, comedia oscura. Porque incluso la actuación de... Micah? De, no, de Nicolas Cage es como exagerada, ¿no? Como absurda. O sea, y dice que se inspiró en su mamá. Entonces... Qué oso. O sea, ya se murió la mamá. Ya se murió su mamá, sí. Güey, yo revivo y lo asusto. O sea, qué poca madre. No vio este homenaje. Ajá. Pero sí, no siento que le hayan así como dado al clavo. Pero las actuaciones son buenas. Las actuaciones son muy buenas. Micah Monroe me parece muy buena. ¿Hablas de mi mejor amiga Micah? Sí, tu mejor amiga. Acuérdate que somos amigos, que nos conocimos, shoteamos juntos, mezcal. Ella se me hace una grandiosa scream queen y exponente del terror. Pero no me encantó. O sea, la primera parte como que estaba diciendo, ah, como que sí está buena. Luego ya se me hacía muy, muy absurda. O sea, parece parodia, la verdad. Sí. Lo que sí está muy padre es como la fotografía. Sí. Siento que está muy... Y de hecho es mexicano. ¿Así? Creo que se llama Andrés Arochi. Órale. Es mexicano. Muy chida la fotografía. La dirección está linda. Nada más... O sea, me gusta mucho la dirección y todo lo que es visual. Pero el guión, el guión no. El guión acaba como sobrenatural y ya es como de, ah, no te la compro. Spoiler. Ah, eso no es un spoiler. Bueno. Se llama coleccionista de almas. Tampoco está como que tan... Coleccionista de almas. Pero bueno. Es que tiene muchos temas del diablo y así. El diablo. El diablo. Pero yo sí la sufrí. Satanic panic. ¿No? Sí. No. Creo que lo que dices es real. Si vas y la ves sin nada de expectativa, creo que es una buena película. Pero si ya vas con la mentalidad de, ay, es una película súper de terror y súper de miedo y así. No, la verdad no. Jumpscares tiene uno o dos. Son efectivos, pero tampoco es tanto. Terror realmente no sientes en ningún momento. Es como más drama. Es más como suspenso. Y como muy absurdas ciertas cosas. Es como de que, ah, es que ella... Esto sí es premisa. O sea, no es spoiler. Ella es medio vidente. Sí. Y entonces desde el principio es como de, ah, y es como parte del FBI, ¿no? Y le preguntan, pero ¿cómo tienes este poder? Y ella, no lo sé. Y es como, como que no sé. O sea, digo, ya luego como que se va elaborando más todo. Pero luego es como que resuelve hacer tijos del asesino. Nada más porque sí. Que es como, ah, se me acaba de ocurrir esto. Ya, lo resolví. Y llevaban de que otros miles de detectives tratando de resolverlo años. Y ella de que una noche en su cabaña. Como que sí hay cositas que no me encantaron. Pero siento que es la película típica que los fantoches de cine dicen de que, wey, no mames. O sea, eso es terror. Eso es lo que debería haber hecho todo mundo. Y ya sabes. Los fantoches del cine. Fantoches. Ustedes saben que yo estoy en contra del fantoche del cine. Estoy harto del crítico de cine que van a encontrar en redes, en TikTok, diciendo de que una obra cinematográfica que no te va a dejar dormir. Wey, huevos. Sabes, o sea, que yo de ahí me fui a dormir. Sabes, o sea, que todo bien. Y me cagan esas personas que tal. No, el séptimo arte. Wey, jódete. Estoy viendo una película. Quiero divertirme. Y otra vez me estoy peleando. Cada episodio me estoy peleando con alguien distinto. Ya sé. Voy perdiendo. Y yo viendo a disociar. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Qué bueno que estamos a la par. No, no fui tan fan. No es mala película. Y en Letterboxd, en esta app donde puedes como ratear las películas que has visto y cuáles quieres ver y así, como que primero la acababa de ver y le puse dos estrellas. Y luego dije, no, tres. Y luego dije, no, dos y medio. Así como que me estuve conflictuando mucho de que me gusta, la odio, la amo, no sé. Y luego dije, bueno, estoy pensando tanto en ella que, ok, generó algo en mí, le voy a poner tres. Creo que tiene tres. Yo creo que le di cuatro. O sea. Ah, entonces te gustó. Sí, yo dije, o sea, se me hace una buena película, nada más que te la hypean tanto. Es que me sentí engañada. Ajá, exacto. ¿Sabes? O sea, sí, tiene cosas padres. Pero bueno, yo quiero hablar sobre una, un reality. Ya ven que yo soy fan de los realities. De verdad, es algo que me apasiona, enloquece y obsesiona. Y vi un reality que me fascinó, que quiero que vean, que se llama The Traitors. Los traidores. ¿Ok? ¿De qué trata esta? Yo lo, primero que nada, lo encuentran en, la de Longlegs la encuentran en cines o ahorita ya no sé si pronto en alguna plataforma. No, no sé en dónde esté ahorita. Y la de Traitors lo que van a hacer es a través de Universal Plus, que pueden contratar a través de Prime. Y ahí está la primera temporada de Traitors Estados Unidos, porque creo que la original es del Reino Unido. ¿De qué trata? Meten a 20 personas, a una como mansión, a un castillo. El conductor es Alan Cummings, que lo puedes recordar como Floop en Spy Kids. Y lo que hace es, 10 son mortales, o sea, de que personas normales, común y corriente, y las otras 10 son celebridades. Y la primera noche se decide que dentro de ellos, de estas 20 personas, 3 son traidores, son asesinos, puntú. Y entonces, la idea del juego es que vaya pasando el juego y recorriendo día con día, pero cada día los traidores asesinan a alguien y todos en conjunto pueden sacar a alguien de la casa. Entonces, si sacas a los 3 traidores, todo increíble, y el dinero al final, el pozo de dinero al final, se reparte entre los que queden. Si queda traidor, o uno de los traidores, o 3 traidores, o los que sean traidores al final, se reparte entre los traidores, ¿no? Ok. Está bien interesante porque es literal como jugar Clue, como jugar, este, Secret Hitler, que es como este juego de mesa increíble. O Among Us, o así. O Among Us, o el juego del lobo, este de que tenías que como guiñar a alguien para matarlo y así, pero versión reality. Entonces, está bien divertido y ves como hacen sus estrategias y planean y como mienten y como juegan algunos y así, y como sacan como a gente que nada que ver y que son buenos, pero pues piensan que son malos. Entonces, está bien divertido, tienen pruebas físicas también, entonces, chequen lo de traidores. Muy, muy buen reality, la verdad. Ok, lo voy a ver, tal vez. Sí. Que no soy tan fan de los realities. Ay, yo los amo. Y ya sale la segunda temporada, que me parece que hay una drag queen, no me acuerdo quién. Creo que Alisa Edwards, o Bob the Drag Queen, Bob the Drag Queen, creo. Y si lo hicieran en México, yo sería, o sea, el más feliz de saber eso. Y ya, véanlo. Muy bien. The Traitors y Long Legs fueron las recomendaciones de hoy. Y ahora sí, vamos a entrar con los casos del día de hoy. Yo traigo un caso de crimen real, que nos vamos a teletransportar al 2012. Ok. Que voy a buscar rápidamente qué pasó ese año, porque otra vez no hice mi contexto. 2012, estamos hablando de que salió... Ahora sí latinas. ¿En cuánto de qué estamos buscando? ¿Música? Miren, por ejemplo, Boyfriend, de Justin Bieber. Ah, no, pensé que era otra. Estaba pensando en la debut. Ah, no, Girlfriend, ese es de Justin Timberlake. Sí. No, ese es Boyfriend. If I was your boyfriend, I would be my boyfriend. Good Girl, de Carrie Underwood. Ni idea. ¿Qué estaba haciendo tu vida? Diamonds, Diamonds de Rihanna. Die Young de Kesha. Don't wake me up de Chris Brown. As long as you love me, de Justin Bieber. También. ¿Cómo va esa? Yo he donado a su película de Backstreet Boys. Eso habla mucho de tu edad, así que ojalá censuren esta parte. As long as you love me, babe. As long as you la 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 love me. ¿Sí se llama As long as you love me, la de Backstreet Boys? Esto ya teniendo como... Películas Ok, películas, esperen 2012, ¿salió la película del 2012? ¿En el 2012? No, según yo salió antes, para que estuviéramos listos Para el fin del mundo, que nunca la he visto Por cierto, ok, salió Zero Dark Thirty, Lincoln No sé si está Ultron Pero La de Argo Pues sí Avatar, no estoy segura No, ¿verdad? Avatar se tardó como 10 años En salir entonces, sí Espera, quiero decir algo interesante de terror Estuvo la de VHS, Sinister Siniestro, buena película Buenas, eso es buena La de Prometeo, de Alien Y del MCU, que teníamos Uy, muy específico Con MCU 2012 Y lo averiguaremos juntos MCU, eh, salió Nada The Avengers Ultron Ok, perfecto, bueno saberlo Mono saberlo Como ven, bueno Eso pasó en 2012 El punto es que Dave Krupa Trabajaba en un taller De reparación de automóviles En Omaha, Nebraska En Estados Unidos No, espérate, ¿cómo puede ser que salió? Yo estoy muy molesto Con este contexto Ok, ¿qué? Lo de ayer de Iron Man 2 Ajá Es que creo que sí salió Antes Iron Man 2 Que Avengers Iron Man 2 salió en 2010 Entonces fue de ratas Del episodio anterior Ajá Primero salió Iron Man 2 Eso ayer y dije No, creo que Avengers Salió hasta después Ok, perfecto Ya estoy Es que ya de los años Sí, no me acuerdo Estoy listo Y las fases siempre se me mezclan Se me mezclan Bueno, 2012 Dave Krupa Trabajaba en un taller De reparación de automóviles En Omaha, Nebraska En Estados Unidos En ese momento Esperaba comenzar de nuevo su vida Porque acababa de separarse De su novia de hace muchos años Amy Flora Con quien tenía dos hijos Amy Flora Sí Suena como de hada Madrina Sí De la bella durmente O cuando te quejas Amy Flora Amy Flora Tenían dos hijos juntos Pero ya se habían separado Y decidió registrarse En un sitio de citas en línea Donde conoció a Liz Goldyard Comenzó a salir con Con Liz Pero antes de que las cosas Se pusieran más serias Más intensas Dave le dijo a Liz Oye, la verdad No estoy buscando nada serio Acabo de salir de una relación Todo tranquilo Y Liz le dijo Ah, no, te entiendo perfecto Yo también soy madre soltera La verdad es que Tampoco quiero ahorita Algo serio Este, no quiero confundir A mis hijos, ¿no? Estamos bien Así como estamos Ok Siguieron saliendo Pero un día Dave estaba en el trabajo Y llega al taller Una chica Que le llamó mucho la atención Entra a la tienda Y como que Empiezan a hablar Y hubo una chispa Entre ellos Coqueteo Ella se llama Carrie Farber Y entonces Esta es una cita Que dice Dave Ella me estaba mostrando Algo dentro del vehículo Y estábamos allí de pie Y estábamos muy cerca Y había algo de tensión Oye, fue muy intenso O sea, como que no vas Al taller De reparación Y ya estás ahí Al lado de Con el mecánico Ajá De que Ay, revísame el mofle Hola Sí De que Ay, cómo está mi escape Pero bueno Preciosa Ni tardo ni perezoso Dave le dice A la Carrie Oye, ¿no quieres salir conmigo? Y ahí se va Sí, jalo Vamos Y entonces salen Todo bien en la cita La pasan muy bien Ambos dicen como Yo no quiero una relación exclusiva Y ella No, yo tampoco Ah, pues perfecto ¿No? Chido Estamos en las mismas Dave la invita Después de la cita A ir a su departamento Y van Están ahí un rato No sé qué pasó La verdad No sé qué tanto avanzó esto Pero Pues ya de pronto Ella dice Oye, pues ya me voy Pero pues luego nos vemos Va saliendo del departamento Y se topa en el pasillo A Liz Que es con la que estaba saliendo antes Dave Ok Y ya como que la Liz la ve Y como que le echa ojo de esto ¿A qué? Ajá Y ya, pero como que ya no estaban casi O sea, como que ya Dave le había dicho No, pues yo creo que ya no hay que seguir saliendo Entonces Más bien Liz llegó de imprevisto Y dijo Ah, es que vengo a recoger unas cosas que dejé Pero nada de que los cachó Porque pues ya no eran 100% parejas No, no, es como de ya no andamos Bueno, nunca anduvieron Pero o sea, ya no estamos saliendo Ok Pero pues sí le echó ojo ¿No? Mal de ojo En el pasillo Como esta loba ¿Qué? Y ya Dave y Carrie siguen saliendo Todo marcha en maravilla Dave empieza a replantearse ¿Qué? Liz es la exnovia No, no, no Amy Flora es la exnovia Amy es la exnovia Se metió a la citas Se metió a la app de citas Y empezó a salir con Liz Goliard Ajá Luego ya deja de salir con Liz Y conoce a Carrie Carrie Farber En el taller Sale con Carrie Y un día se topa a Liz Y le dice Ah, y Liz ve a la nueva A Carrie Y le echa ojo Ok, Amy ya no supimos qué pedo No Ok, hasta ahorita Ok, siguen saliendo Dave y Carrie Que es la nueva Todo va muy bien Dave empieza a replantearse Eso de que Si no quiere una relación seria Porque dice Pues si me gusta mucho Como que tenemos mucho en común Va bien la cosa Y entonces Pues le vuelve a replantear esto Y le dice Oye pues Y si, si Andamos Y si tenemos una relación Más formal Y ella le dice No, pues la verdad es que Yo no No, no estoy buscando No quisiese No estoy buscando algo serio Pero podemos seguir saliendo Y él hacía Bueno, está bien Y se queda con él Unas noches Porque estaba trabajando En un proyecto del trabajo Que le quedaba más cerca La casa de él Y entonces le dijo Ay, yo me puedo quedar Un par de noches Para hacer esto del trabajo Y era así Y entonces se quedan juntos Y todo bien Esto es en noviembre de 2012 A la mañana siguiente De una de estas noches Que se quedó Pues ya Le dice Ah, pues ya me voy a trabajar Se dan un beso Todo bien Se va Unas horas después Dave recibe un mensaje De texto de Carrie Y ella le dice Oye, ¿sabes qué? Si estoy Estoy lista para mudarme contigo Y él le dice ¿Qué pedo? Pues acabo de decirle Que si quiere andar Y me dijo que no Ajá Pero ahora me dice Que se quiere mudar O sea, tampoco quería mudarse ¿No? O sea, le dijo como Güey, hay que tener algo serio Pero tampoco ya Mejor hay que mudarnos Y entonces él le contesta Y le dice No, ¿sabes qué? Mejor no Tan intenso O sea, hay que tomarlo Paso a paso Y entonces ella se enoja Y le contesta en el mensaje Está bien No quiero volver a verte Nunca más Estoy saliendo con otra persona Te odio Guau Y entonces, ¿qué pedo? Me encantó Me encantó la locura Diez de diez A partir de ahí Como que se ponen raras las cosas ¿Qué pasa? Nada, estoy viendo las Son las olas de sonido Las olas de sonido Disocié Estoy viendo las olas Del sonido Las olas La mamá de Carrie Nancy Rainey Recibe un mensaje de Carrie Y le dice Me voy a mudar a Kansas Por mi nuevo trabajo Yo me pongo en contacto contigo después ¿La mamá de quién? De Carrie O sea, Carrie le manda un mensaje O la mamá recibe su mensaje Que le dice Me voy a mudar a Kansas Por trabajo Luego me pongo en contacto contigo Para recoger a mi hijo Ella tiene un hijo de quince años Que se llama Max Y estaba ahorita en casa De la abuela De Nancy Y le dice ¿Sabes qué? Luego me pongo en contacto contigo Para ver lo del niño Y la mamá dice Como que pedo O sea, está muy de la nada Pero ella dice Pues es que Carrie Había sido diagnosticada Con trastorno bipolar Entonces la mamá dijo A lo mejor Y dejó de tomarse Sus medicinas Y entonces por eso Está como pasando Por una crisis o algo Y por eso está como de la nada Diciéndome que ya se va A vivir a otro estado O no ¿Dónde era esto? En Nebraska Y esto era en Kansas Que se iba a mudar Y ya Pasan un par de semanas Luego meses Ya no le contesta Los mensajes y así Y luego Iba a ser por ejemplo La boda La boda La boda del medio hermano Y no va Y luego también El funeral de su papá Y no va Ah, pues ya estaba Más bajo tierra Entonces la mamá dice No, esto está muy mal Habla con las autoridades Pero pues ellos dicen Pero pues si este está contestando Los mensajes de texto O sea Y entonces ellos Empiezan a A marcarle así Y ella manda mensajes Y dice como de Ya déjenme en paz Estoy bien Estoy en Kansas Pues sí, es él O ella No ella, ella Otra ella Ella Entonces la policía le dice Es una mujer adulta Está contestando los mensajes Y diciendo que no la busquen Pues se quiso ir ¿No? Déjenla en paz Después de eso Dave sigue recibiendo Mensajes amenazantes de Carrie Y poco después También Liz Empieza a recibir los mensajes Liz contacta a Dave Para que le explique Qué es lo que está pasando Le dice Oye, me está escribiendo esta mujer Ya ni siquiera estamos saliendo Tú y yo ¿Qué pedo? ¿Por qué me escribe a mí? Y entonces como que Empiezan a comparar mensajes Y no, pues sí Es que está como Medio intensa O sea, como que Nos está amenazando Y entonces Como de que estar ahí Tanto platicando Como que empiezan a salir otra vez Como que empieza a ver Una chispa de nuevo Dave se siente además Responsable Porque dice Oye, yo soy el eslabón Que está uniendo A estas dos mujeres Y pues La Liz ¿Qué? O sea, no Ella ni que juega aquí ¿No? Que pitos toca Sí El de Dave Pero El de Dave El de Dave Y entonces Liz Dice Dave No, pues quiero proteger a Liz Porque pues la otra Sí está como ya Amenazando mucho Pasan meses No paran los mensajes amenazantes Y en agosto de 2013 Liz recibe mensajes Amenazando Con acabar con ella El 17 Es la pinche Amy ¿Eh? Es Amy La La primera La ex original Sí El 17 de agosto Liz le habla a Dave Histérica Porque su casa Se está incendiando Y Adentro de la casa Estaban sus mascotas Que murieron ¿Qué mascotas eran? Creo que tenía cuatro perros Ay Güey Poco después Dave recibe otro mensaje Que dice No miento Prendí fuego A la casa De esa asquerosa zorra Espero que la zorra Y sus hijos Mueran en ella Tras ¿Hijos? Sí, o sea Es que estaban los hijos Pero estaban en la escuela Entonces no Ah, ok Solo se murieron los perritos Traca Ok, maldita Amy Dave cambia su número No, creo que Amy es la original O sea, fue Amy Yo creo que Amy está impersonando A ¿Cómo se llama la muerta? Ok, fue Amy Liz Carrie Ajá Yo creo que Amy mató a Carrie Ajá La impersonó Porque quiere estar con David Y luego ahora le está Como que volviéndose loca con Liz Porque quiere con David Vamos a ver Ok Dave empieza a recibir Mensajes de texto Que describían exactamente Lo que estaba haciendo en ese momento Y que llevaba puesto Y a veces era Cuando estaba en No sé En su trabajo O en un restaurante O en lugares públicos Pero a veces Era incluso estando Solo en casa con Liz Que llegaban esos mensajes No manches Ajá De que Ah, te estoy viendo ahí Con Liz Usando esa camisa roja Que tanto me gusta Ajá Ese de rojo Entonces ya Dice Dave No, ya Cambia su número de teléfono Y disminuyen los mensajes Pero no pararon Continuaron En febrero de 2015 Dave se mudó A Council Bluffs, Iowa Y dejó de pasar Por consiguiente Tiempo con Liz Mientras tanto La madre de Carrie Seguía buscando a su hija Nadie había visto A Carrie Farber En años Ajá Esto empezó en 2012 Y es 2015 Los investigadores Habían registrado El coche abandonado De Carrie Farber Cuando Lo encontraron Poco antes Pero cuando revisaron No, más bien Lo encontraron Desde 2012 Pero luego Cuando lo volvieron A revisar En 2015 Encontraron manchas De sangre Debajo de la tela Del asiento Del pasajero Liz le dijo a Dave Que creía que la exnovia De Dave Amy Flora Había asesinado A Carrie Y que los había Estado acosando Todo este tiempo Poco después De que le dice eso Liz O sea Te digo Ya está este hombre Dave En Council Rock Council Él ya está viviendo En Iowa Y Liz Sigue en Nebraska Pero y de hecho Ya está saliendo Con otro hombre Y todo Pero pues si le dice No, es que me sigue escribiendo Yo creo que es Amy Flora O sea Yo creo que es tu ex Yo también creo Como si estuviera hablando Con ella Poco después de que Hablan Y le dice eso Liz llama Al 911 Desde Big Lake Park En Council Bluffs Que es donde vive David Dave Y le dice Al de 911 Que Amy Flora Le había disparado En la pierna Y entonces Detienen a Amy Flora Pero ella Tenía una coartada sólida Y habían muchos testigos Que corroboraban Que ella no pudo Haber estado ese día Ella solita Está loca Se autoincendió Perra La policía Empezó a investigar A Dave y a Liz Que llevaban años Levantando denuncias De acoso Descargaron el contenido De sus teléfonos Para investigar Y los análisis Forenses digitales Descubrieron algo extraño El dispositivo de Liz Mostró evidencia De que tenía fotos Del auto De Carrie Farber Entre 20 y 30 cuentas De correo electrónico Falsas Una aplicación Que le permitía Programar el envío De mensajes de texto En un momento futuro Y luego revisaron Su tableta Y en la tarjeta SD La policía encontró Miles de imágenes Eliminadas Incluida una Del cuerpo En descomposición De Carrie Farber Maldita perra Loca Pero inclusive O sea Lo que está loquísimo Es que aún cuando Ya estaba con David Seguía mandándose cosas No O sea Porque una Pues para mantener Pues sí Pero Pues sí Pero si ya Ya lo tienes ¿Qué más quieres? Ya Ya está contigo No tenías que matar A tus perros No tenías que matar A tus propios perros Y auto incendiarte Loca estúpida Aquella mañana En la que Carrie Se despidió Con un beso de Dave Y salió del departamento Para irse a trabajar Fue la última vez Que alguien había visto Con vida a Carrie A excepción de Liz Liz Goliard Apuñaló a Carrie Farber Hasta matarla En su propio coche El 13 de noviembre De 2012 O alrededor de esa fecha Después pasó 3 años Enviando 15 mil Correos electrónicos Y hasta 50 mil Mensajes de texto Haciéndose pasar Por Carrie Farber Para encubrir su crimen Es como la de Baby reindeer ¿No? Sí, pero peor Incluso quemó Su propia casa Mató a sus mascotas Y se pegó un tiro En la pierna Para no ser descubierta O sea, sí fue real Cuando habló al 911 Dijo, ay me disparó Ay mi flora Sí, pero ella Solita se disparó Fue ella En 2017 Liz Goliard fue declarada Culpable de homicidio En primer grado E incendio provocado En segundo grado Fue sentenciada A cadena perpetua Sin posibilidad De libertad condicional Dave Krupa Obviamente se quedó Pasmado De que O sea El pobre hombre Nomás estaba saliendo Con una mujer Empezó a salir con otra Y salió todo este desmadre Dijo que Lo peor de esta experiencia Es pues para La madre Y el hijo De Carrie Farber Que pues Tienen que vivir Con las consecuencias Y las repercusiones De los actos De Liz Goliard Ajá Y solo dijo Quiero que Liz se vaya Y nunca más Le vuelva a hacer esto A nadie ¿Liz dijo algo? No sé O sea No sabemos si Liz Como que dijo De que Guay lo hice Porque lo amaba O algo así Por loca No más No más No más No sí Yo creo que era Como por obsesiva Y psicópata Claramente No es una mujer Muy escuerda Pero ese es el caso No lo vi venir ¿Ustedes lo vieron venir? Ya me siento entona La exploradora ¿Lo vieron? ¿Puedes decir Asesinato? Este Qué fuerte ¿no? Guay Qué fuerte No pensé que fuera ella Sí pensé que iba a ser La La Amy Que en paz descanse La Carrie Que todos pensaron Que era ella Pero no era ella Y si se hubiera salido Con la suya Amy estaría en la cárcel ahorita Sí O sea Si no hubiera tenido Testigos que decían No sé exactamente Qué estaba haciendo Pero sí Como que la información Decía ella Tenía una coartada Muy sólida Habían muchos testigos O sea De que Ah Estuve dando una conferencia Y es como Si la vieron 50 personas Pues a mí Mis pitos Como mis coartadas Sólidas Este Mis Mis reatas Como mis coartadas Qué fuerte Bueno ¿Quieres escuchar algo Sobrenatural? Quiero Estoy Estoy No sé si me encanta Esto Hablarle cerca Al micrófono No sé si se esté Saturando Perdón si estoy Saturando Sus micrófonos Está grabando ¿Está grabando tu audio? Sí Por cierto Ay perdón No escucharon mi contraseña Si se está ¿Ves? Se está grabando bien No se ve saturado Se jodió No está bien Ok Dice así Vamos a tener que irnos A 1966 En abril Ok Los reyes de la radio Rolling Stones Los Beach Boys Y una de las películas Más vistas Más vistas Era la de Alfie Ok ¿Te acuerdas de esta película? Vi la de Jude Law Pero pues la original No Yo también vi la de Jude Law Y me acuerdo que me gustaba mucho Sí Es que ahí en su época Era mi crush número uno Jude Law Hoy en día se me sigue haciendo guapo Pero ya no tanto Siento que sí me masturbé Alguna vez con Jude Law La neta Es que en esa época Sobre todo Justo en esa época de Alfie Que pues el papel Es como del Don Juan Que todas mías Sí Sí Era muy guapo Como unas hojas Siento que esa película Hoy en día ya no la podrían sacar ¿Sabes? No Es como machista Y así ¿no? Hoy con la banda Woke Y así está como muy difícil sacar eso Porque era como un mujeriego Es que además no tiene trama Era como Es un mujeriego Ajá Era de sus conquistas Y ya Sí Pero es como carismático Y así Y ya Pero se termina enamorando Ajá Ese es el punto ¿no? Bueno En esa época En Melbourne Australia Era un miércoles cualquiera En la escuela de Westfall Cuando unos niños Empezaron a gritar El profesor les preguntó Que qué había sucedido Que qué es Porque estaban gritando Y le dijeron Que habían visto Algo extraño Rondando el cielo Ajá El profesor se asoma Y se da cuenta Que hay una especie De mancha Sobrevolando la escuela Por lo que salió A revisar Qué era eso Qué es lo que estaba sucediendo Qué pasaba Ajá Ahí fue donde vio Un objeto volador Que describió como Blanco Gris O plateado Y redondo A varios metros De altura Un objeto volador No Identificado Los estudiantes Y el profesor Se quedaron viendo Atónitos No, no No puse atónitos Pero quería decir La palabra atónitos Atónitos Se quedaron viendo Atónitos Al objeto Y después de 20 minutos El objeto comienza A descender Detrás de unos árboles Y en un En un terreno baldío Los que lo vieron Dijeron que detrás Del objeto Había otras 5 naves Más pequeñas Que estaban siguiendo A este objeto ¿No habíamos contado Este caso? Me suena muchísimo ¿Habíamos contado Este caso? O al menos Había uno en África Había uno en África Sí Pero no sé si También no en la escuela Ajá No sé, tal vez por eso Me estaba ahí acordando ¿Cómo se llama? Westfall Este es de Westfall Voy a Sígueme contando Mientras voy a buscar ¿Vas a buscar en el drive? Tengo mucho miedo amigos Westfall UFO Porque el que habíamos contado Es muy similar Pero era en África Y este es en Australia Ay no O sea, a ver, continúa Ay no, estoy teniendo Mucho miedo amigos Es que siento que se parecen Mucho a las historias Porque pues Tú cuéntame Ahorita recordaré ¿No estaba? Es que no Puedo buscar aquí En el Lo podemos buscar aquí Rápidamente Ay amigos Perdónenme Les juro que yo lo usamos Y sí lo conté antes Find No Westfall Westfall Uh, chica Sufrí Westfall ¿No? ¿Ves? ¿No tiene otro nombre? No, no tiene O algo como de Alien No, ya deja de buscarlo No lo hemos contado antes Dame chance Extraterrestres ¿Por qué quieres tirarme las macetas? ¿Romperme las macetas? ¿Por qué quieres orinarme la cama? Ufo ¿Por qué me quieres vomitar el babero? Falcon Crest No ¿Qué otra palabra? OVNI Ya No está No está No está A menos que lo hayamos contado como en un expediente secreto Eso podría ser Y nada más lo hayamos puesto como Aliens Puede ser Bueno Es que hay uno que dice 2020 a extraterrestre No Porque esto fue en el 2000 Esto fue en 1966 Ok No Ya puedes aceptar que hice bien mi trabajo Está bien Lo acepto Gracias Ok ¿En qué estaba? ¿En qué me quedé? Bueno Cinco naves pequeñas atrás de este objeto Ok Y luego desciende Traca Una de las personas que lo vio se llama Sean Matthews Dijo que era el tamaño de dos automóviles Y que tenía una ligera tonalidad morada O que tenía luces moradas en la parte inferior Después de que el objeto aterriza Dicen que no tocó nunca el suelo O sea que no cayó nada más Sino que estuvo sobrevolando Como levitando Arriba del suelo Y después se levantó Y se fue Ok Al acercarse a la zona donde había estado Este objeto volador no identificado Los estudiantes dijeron que El pasto se había quedado raro O sea que el pasto era Como si alguien lo hubiera presionado Pero no No estaba quemado el pasto Ni estaba como marchito Ni estaba como aplastado Era como Dijeron ellos Como si se hubiera hervido el pasto ¿Qué? Ajá ¿Cómo? No sé como que Como que las plantitas Como Como Con disfunción eréctil Ajá Como las Espigas de pasto Sí Como Como guangas Dijeron que así se veía Se veía muy raro Ajá La zona donde había quedado Este alien Bueno este ovni Dijo Ya O sea llevaba como Seis días de que toda la gente Iba Reporteros Había muchas personas Como preguntando Y entonces dijo Estoy hasta la madre Yo quiero tener mi terreno Vacío Sin gente Entonces quemó todo Quemó toda la zona Para que ya no hubiera rastro De lo que había sucedido El periódico de la época Dijo que había sido Un globo meteorológico Esta es una de las teorías Más fuertes que existe Y que eso que los niños Habían visto Era Estos globos Que lanza El sistema del clima Servicio del clima australiano Y que había lanzado Varios globos A kilómetros de distancia Y por los fuertes vientos Que había Uno se había perdido Y había llegado a esa zona Y que varios ¿Qué pasa? Siento que se está despegando Como que escucho Es ese murciélago Ese ¿Este? Sí ¿Viste? Sí Pero este también Como que en la esquina, ¿no? Sí Ahora lo voy a pegar Disculpen Estamos teniendo Problemas técnicos Digo No se está cayendo nada Porque es un fondo real Amigos No está pegado Con diurex esto Entonces Son murciélagos Y un pasillo real Sí Sí lo son Bueno Dijeron que Al lado de este globo Había habido varios aviones Y ¿Ves estos cinco Como avioncitos que dices? ¿Qué decían? Bueno pues Dijeron Investigaron Varias personas Y se dieron cuenta Que ningún avión comercial Ni privado Había pasado por esa zona Ni habían Y los que habían pasado Y los que habían pasado Por zonas cercanas No habían reportado Ver ningún globo meteorológico Ni ver nada extraño En el cielo Un investigador dijo Que este era un globo Que se usaba Para revisar los niveles De radiación En esa época Y a varios kilómetros Había una zona Que no me acuerdo Creo que no apunte Como se llamaba Pero el punto es Que era Como una zona Donde estaban probando Cosas nucleares Y entonces Eso si es real Eso si se sabe Entre 1960 Y 1969 Estaban probando Varias armas nucleares Para ver Que es lo que iba a suceder Y etc Y que probablemente Este globo Que lo que hace Es revisar Cuanta radiación Hay en el aire Se desvió Y llegó a esta zona Donde estaba La escuela Y eso es lo que habían visto Esta teoría También quedaría Con el hecho De que los días siguientes Del avistamiento Llegaron varios hombres En traje A hablar con todos los niños Hombres de negro Sí Hombres de negro Hombres de negro Hombres trajeados Y les borraron La memoria Ajá Y les dijeron De que No les borraron La memoria per se Pero si hablaron Con todos Y dijeron Los interrogados Quedaron Ajá Dejen de hablar De este tema De que No pueden hablar De este tema Pues O vamos a tener Que llevarlos El gobierno Bueno además A los niños O sea Que mala onda Amenazando a los niños Y a los profesores Y les dijo De que no Es que es un ejercicio Secreto del gobierno Entonces Les vamos a pedir Por favor Que ya no vuelvan A mencionar el tema Y si bien Reporteros ya no Hablen de esto Ajá Y ellos de que Ah ok Perfecto Pues obviamente Les dio miedo De que les hicieran Algo Los del gobierno Ajá Los escépticos Lo que dicen Es que Si bien Esta teoría Del globo meteorológico O del globo De la radiación Suenan coherentes La segunda mitad Donde había aviones Persiguiéndolo O estos cinco Mininaves Persiguiéndolo Ajá Es algo Que no tendría Explicación Y la mayoría De los que vio Dicen que no era Algo de este mundo Y hay más de 200 Hubo más de 200 testigos Entonces tampoco Es como que una persona Lo imaginó O de que Falso Se hizo un documental De este avistamiento Llamado Westfall 66 Donde entrevistaron A 66 de los residentes Ah no perdón A varios de los residentes 66 era el año Y luego años después Se hizo otro llamado The Phenomenon En donde se habla De varios casos Avistamientos de ovni Incluyendo este caso No termina aquí Porque el lugar Donde descendió Este objeto Este lugar en Westfall Lo crearon O lo transformaron En un jardín Para niños Y donde justo Cayó el ovni Y pusieron como Un ovni Donde los niños Se pueden meter Y jugar Y el ovni Tiene resbaladillas Y así Y es como muy similar A como lo describen Los residentes Acabo de recordar Cuando estaba en primaria Preprimaria No sé Había literal de O sea como en los juegos Nada más era como Un barril Ajá No sé ni siquiera Acuerdan en el punto de eso Jugabas en la vecindad El chavo del ocho Era como si fuera Nada más como un barril Así Redondo Bueno no redondo O sea medio como Cilíndrico Y Pues nada más como que Habían dos personas Y como que corrías alrededor Las vueltas No me acuerdo No 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 creo que solo existía En mi escuela Sí al parecer Bueno o sea Y había obvio una resbaladilla Y como De esas que Como barras Y así Pero no entiendo Por qué había ese barril El barril El que me sorprendió Es el que Ves que es como un tubo Que cae como en Como Como espiral Ajá Es que espiral es para adentro Y este es nada más como Como los popotes Esos Que eran como Popotes locos Y eran como Así Como que gira Esos hay un buen Y yo no sabía Cómo se usaban Y hace poco vi un video De un niño usándolo Y se supone que te sientas En ellos ¿El juego? Ay pensé que el popote Y yo No, no, no ¿Te sientas en el popote? ¿No sabes usar el popote? No, yo no sabía El juego Ajá Y porque yo como que Me metí en él O de que No sé No sabía para qué era Y entonces como que Se sientan en él Con una pierna por fuera Y dan vueltas Giran Y caen Oh, wow Sí Creo que nunca he visto uno Sí, sí lo has visto Busca ¿Cómo se llama? De que juego infantil Espiral Espiral Ajá ¿Como resbaladilla? Es como un tubo Hubo Pero esos son nuevos No son nuevos O son de toda la vida Había en mi época Pero bueno O sea que yo soy muy joven Yo tenía un barril De juego Tú tenías al chavo del ocho No, me está saliendo Un squiggy O de estos como Pero fue un juego Parque infantil Ah, ya lo encontré Esta cosa que dices Ajá, esa cosa Es como un tubo Y alrededor Hay otro tubo Como ADN ¿Saben? Sí Sí parece En élice Esa es la palabra Como élice Pero se ve como incómodo ¿No? Está bien divertido Como que no O sea es que sí tienes que tener Una pierna afuera Ajá Porque si no como que te atoras Sí Pues el niño que estoy viendo En esta foto Está como sentado Esa es que era muy pequeño Y estaba muy grande Pero hay otros Pero hay otros que son más pequeños Ya, ya vi ¿Me entiendes? Esas cosas yo no las entendía Muchas cosas que hasta hoy en día estoy entendiendo Demasiado tarde No te recomiendo ir a ver eso a un parque ¿Eso la película? No, no, no O sea como adulto Ir a un parque A ver cómo juegan los niños Ayer fuimos a un lugar de Les contamos que fuimos a un lugar No, antier Algo así Fuimos a un lugar de calabazas Y nos subimos al inflable Ah, pero no les contamos del inflable Sí, había un inflable A mí me da pánico Como esa sensación de Como que se me mueve el piso No me gusta Voyancy De Supongo De flote Ajá O sea, como que me da la sensación De que voy a salir volando Como los Tomlinks Así nunca las No te divertías Sí, pero no, no me gustan Eras de las que se ponía en Posición fetal Y decía Ya Y los primeros me contaron De una serie Que El incidente Creo Sí Que salen volando, ¿no? Sí, pero eso se pasó ¿Es real? Es real Pero no pasó en México Creo que pasó una vez en México Creo que en Coahuila Y luego pasó en Creo que Taiwán Varias veces Y sí murieron niños O sea, sí es real esto Es real porque Son castillos No, es que me contaron solamente Como la premisa De que es justo Un castillo inflable Y como que se No lo amarraron bien Bueno Ajá Como que lo Pones bien en el suelo Clavan al suelo Y que se fue volando El castillo flotante Con los niños Ajá Y me pareció como muy absurdo O sea, pero es real Sí puede pasar Es real y sí ha pasado Y niños han muerto de eso Pero, o sea Aunque sea un niño chiquito Es pesado O sea, ¿cómo se puede ir volando? Está lleno de aire Es un globo Y si es un viento muy fuerte Se va para arriba O sea, que Sobre todo en los lugares Donde hay huracanes Y tornados y así Los vientos son muy fuertes Entonces, sí es un peligro Y pues, si te levanta Ponte tú que cinco metros Y se cae un niño Cinco metros Bye, niño Bueno, cinco metros Es muy poco No, pues yo pensé que era Como que una premisa Que se inventaron Y dije, ¿cómo? No, súper sí, real No se puede ir volando Pero, nada más vi la escena De, ¿has visto la escena? No, la quiero ver Ay, ahorita te enseño La escena de cuando se vuelan Y como todos ellos sufren Y tiran una copa de vino Es que eso es lo que me contaron Que estaba como muy así De telenovela De que, mamá, mamá Y que regañan al pobre hombre Que no clavó bien el castillo Y tú, es tu culpa Y de eso se trata Y entonces me pareció como Muy chistosa la explicación O sea, sin verla Nada más escuché Te parece chistoso que niños mueran No Pero como que Obvio no se pueden ir volando En un infla Sí, súper pasa Castillo volador Bueno Bueno, regresando al tema este Se les prohibió a todos los residentes De hablar sobre lo que vieron Por temas gubernamentales Un profesor recientemente En el 2019 Declaró que él está seguro De lo que vio Y no era un globo Era un castillo volador Era un castillo volador Mexicano Flotante Este Y que Justo que las personas del gobierno Le dijeron que mintiera Que específicamente le dijeron Güey, no puedes decir Que viste un objeto volador Ajá Y dijo, ¿por qué no? Y le dijeron Pues bueno, o sea Si quieres declarar Que lo que viste fue un ovni Y que fue algo extraterrestre Puedes Pero pues eso significa Que nosotros Pues diríamos que Probablemente no estabas En tus cinco sentidos Cuando estabas trabajando Entonces probablemente Estabas borracho Lo cual te quitaría Tu licencia de trabajo Y probablemente eso Te haría que no puedas Volver a trabajar Y así El gobierno ¡Gobierno! ¡Maldito! Chantajista Y entonces este Dijo pues Si tú quieres perder tu trabajo Probablemente entrar en juicios Y hasta tener que pagar Multas enormes Pues dilo Pero si no Yo te recomiendo que digas Que lo que viste fue un globo O que no viste nada Así Documentos recientemente liberados De los archivos nacionales Tienen registrado el incidente Como un globo de prueba De la zona de pruebas nucleares Y varios investigadores Han tomado esta Como la teoría Que más queda con el caso Y que el gobierno Trató de mantener todo en silencio Porque si el globo Caía en una zona residencial O donde había niños Pudo haber causado tragedias O daños mayores Y eso es lo que trataban De callar No que fuera extraterrestre Entonces esas son las dos teorías Lo extraño de todos estos documentos Es que todos Los que dicen Sobre los globos Que fueron lanzados En la zona de radiación Que si se apunte Se llama Mildura Fueron destruidos ¿Qué? ¿Pero qué es Mildura? Mildura es esta zona Donde hacían estas pruebas De nucleares Y como se me pone la riata Después de la gente Sí, sí lo pensé Mildura Y entonces como que checaron Bueno, pues vamos a ver Qué globos lanzaron Para revisar radiación En esas fechas Que pudo haber sido Lo que hayan visto Bueno, todos esos documentos Casualmente fueron destruidos O se perdieron casualmente En la historia Y nadie sabe dónde están Nunca han encontrado Rastros de ese globo Que se supone que es Nunca han encontrado Restos Nunca Y los encontrarán Y uno de los testigos dijo No hay forma que sea Ningún globo Porque he visto todo O sea, me he dedicado A revisar como globos Aerostáticos Cuáles son las formas Cuáles son Cómo se ven de abajo De arriba De todos lados Qué materiales son Y globos también De radiación Y lo que yo vi No se parece absolutamente Nada en todos los Que yo he visto Entonces Y dicen Tampoco un globo Puede descender De esa manera Y luego otra vez Levitar e irse O sea, no hacen paradas Los globos ¿Sabes? Hasta la fecha Este es uno de los casos Más importantes De avistamientos OVNI Sin resolver En Australia El más El más ¿Cómo se les llama OVNI? Polémico Fanny, ¿no? Fanny Fenómeno aéreo No identificado Fannies ¿No? Sí Exacto Fenómeno aéreo No identificado Y ya Esa es la historia Pero que ocultan Porque, o sea Todos los gobiernos Sabrán Como de Está el tema OVNI Todos tenemos que encubrirlo Yo no creo que todos los gobiernos Yo no creo que AMLO Sepa si hay aliens o no O sea, yo creo que él cree Que hay aliens Pero yo creo que Barack Obama sí sabe Pero el de Australia También sabe Y Ajá El de Sudáfrica también O sea, yo creo que potencias mundiales Saben qué pedo Pero tampoco es como que le vas a decir Al güey de Mozambique De que Pero acuérdate que este fue en Sudáfrica también El que yo hice similar Bueno, pero Chancey es como El de Sudáfrica sabe Pero no el de Mozambique Ajá Pues quién sabe O sea, si te tocó en tu pueblo Obviamente, pues te enteras Y supongo que tienes que tener como una reunión Con líderes mundiales O personas expertas en ese tema Que ocultan Ajá Pero si tú eres como güey Presidente de Polonia No creo que Realmente les importe Ni sepan Pues esos fueron los casos del día de hoy Amigos Esperamos que les hayan gustado Que los hayan gozado Disfrutado Y que nos sigan escuchando Viendo en el próximo episodio Donde tenemos más casos para ustedes Tenemos todavía dos más Todavía quedan dos En esta temporada Es spooky Es peluznante Y pues nada ¿Tienes una frase despedida? Yo les diría Disdría Yo les diría Ñañaras Sin globito no hay fiesta Muy bien Yo voy a decir Ñañaras Fue Amy Flora Fue Amy Flora Amy Flora Amy Flora Este Cuiden sus castillos inflables Los amo Adiós Bye